Muy buenas a todos amigos de Youtube, soy Kiron y aquí estamos en un nuevo video para el canal Y bueno pues nos dejamos de hacer el tonto ya, estamos en el servidor de GBMC Y vamos a jugar una ronda de 3 minijuegos que están muy pero que muy chulos Y que a lo mejor muchos de vosotros no conocéis El minijuego es del servidor como acabo de decir de GBMC Y se llama The Lab Que consiste en que un aldeano viene, le da una palanquita Y se escojan 3 minijuegos automáticos Y que están muy pero que muy chulos Así que no se entretengo Dios que cerca la cara Así que no se entretengo más y vamos a meternos en la partida A ver que os parece este minijuego Bueno esos 3 minijuegos tan divertidos, vale Así que vamos para adentro Algunos me decís, tu esquina está mal, se ve el cuello de piel ahí cuando subo la cabeza Pues es verdad, se ve como de piel Porque en verdad yo soy amarillo pero es que igual mi sangre es color carne Vale, dije yo ya que eso no tenía ni puta gracia Así que vamos a entrar a la partida Y aquí estamos dentro de la partida Así que os voy a explicar un poquito como va todo Vamos a ponernos el F5 y el F1 Y os voy a enseñar más o menos lo más importante que tenemos que saber De este minijuego de Hibbe que es The Lab Aquí tenemos las reglas, no os las voy a introducir Están en inglés, son muy pocas y son muy sencillas Hay simplemente que respetar Que no podéis dar marcha atrás Que hay que hacer... Bueno, es que quiero que escuchéis esto así que me voy a callar un segundo, vale Y atender, vale, atender No, no voy a molestar Good day, test subjects No time to dilly-daddy, let's get to it If you would kindly divert your eyes to the Experinator We'll find out which experiments we'll be doing today RC Pig Racing Build a Spellman And... Dodgeball A rather fine selection, wouldn't you say? Well, let's get to it Starts the teleporters Y bueno, pues que ya lo habéis entendido Básicamente es que la aldeana le da la palanca y se escogen tres Uff, odio esto Odio esto Y se escogen tres minijugos automáticamente Y este lo odio Eh... Pero lo odio muchísimo Lo odio muchísimo A muerte Creo que le tenía que dar la manzana ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah, la esmeralda Era la esmeralda Y yo ando la manzana, ¿sabes? Vale, vale Nos vamos a concentrar Nos vamos a concentrar Vamos a intentar hacer lo más rápido posible Vale 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 No sé qué color somos Sinceramente no estoy mirando al color, ¿vale? No estoy mirando al color Más que nada porque es más difícil poder controlarlo Si miramos al color Entonces no estoy mirando al color Estoy sencillamente yendo a tope a por las esmeraldas Y creo que es mucho mejor que mirar al color Ir solo por las esmeraldas Y listo Eh... La tenemos aquí 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 Y ahí quedó segundos, no está nada mal Porque al principio no me acordaba de con qué botón se le daba Así que hemos quedado segundos, estoy satisfecho No hemos quedado ni terceros ni más para abajo Así que tenemos dos puntitos Lo del snowman, el snowman consiste en que Tenemos que coger toda la nieve posible Y las calabazas, las calabazas se tarda más en cogerlas Así que yo recomiendo primero ir a por calabazas Y después ir a por nieve a saco Así que tres Uno Y vamos a ir primero por las calabazas Que yo es lo que más recomiendo Ir a por las calabazas a saco, como acabo de deciros Y luego ya pues coger nieve, que la nieve Tenemos mucha más nieve por el mapa, ¿vale? Así que lo primero que vamos a coger va a ser las calabazas Vamos a ir cogiendo las calabazas a saco Y cuando tengamos por ejemplo 8 calabazas Por decir un número cualquiera Pues ya podemos empezar a construir, ¿vale? Vale, vamos a conseguir Perdón, estas calabazas Vamos a romper esta calabaza también Vale, es nuestra Vamos a romper esta calabaza Vamos a romper ya un montón de nieve Vamos a romper esta calabaza también que tenemos aquí delante Vamos a coger tosta nieve, tosta nieve, tosta nieve Todo esto, todo esto, todo esto Y ahora ya sí que sí En cuanto cojamos esta Y esta Vamos a empezar a hacer muñecos de nieve Como si de ello nos dependiese la vida, ¿vale? 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 La acabamos de robar por la cara a ese señor Toda la calabaza Y a ese otra vez Le acabamos de chelivar la calabaza un par de veces, ¿vale? Vamos a hacer otra vez lo mismo 1, 2 1, 2 1, 2 Nos falta nieve, nos falta nieve Vamos a poner esto 1, 2 1, 2 Nos adelanta el primero O sea, el primero nos adelanta El primero nos adelanta Tiene más que nosotros Vamos a poner otra vez esta Vale, nos va a ganar el primero, chicos No podemos hacer nada Nos va a ganar el primero Nos va a ganar el primero Vamos a poner estos dos Nos gana, nos gana, nos gana Nos ha ganado, chicos Ah, no, hemos ganado, chicos Hemos ganado, hemos ganado Tenemos 5 puntos Vale, hemos quedado primeros Pero, o sea, por los pelos O sea, no podemos ir más justos de De tiempo Hemos quedado por los pelos primero Eso nos conviene Eso nos conviene No sé qué hay que hacer aquí Eh... 1, 2, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8 Vale, sí, que nos pegamos con las bolas Vaya Que lanzamos las bolas Vale, básicamente Hay que dar toques al enemigo O sea, sí, al enemigo Creo que ese al que tiene más toques Pues gana Entonces Es muy sencillo Depende de cómo lo quieras Vamos a ir por niños a por otro Es que no sé si estar todo el rato con el mismo Creo que no va a ser lo más apropiado Todo el rato con el mismo Pero bueno No, realmente no es lo más apropiado Tengo que estar con más gente junto, tío Vamos a ir a por esos Que están allí todos juntos ¿Ves? Aquí es mucho mejor Aquí es mucho mejor Porque como hay tantos Vale, vale, vale A ver si podemos remontar Vale Estoy en silencio Porque es que no sé por qué narices no subo O sea No sé por qué no subo Si no paro de dar bolas No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No, no entiendo este mini juego No lo entiendo No lo entiendo Porque yo no paro de lanzar bolas Y a mí no me sube A mí no me sube eso Si es que No sé qué pasa Yo no paro de pegarle bolas a la gente No lo entiendo Hemos quedado terceros No entiendo cómo iba ese juego Pero lo que sí sé Es que vamos primeros Hemos quedado primeros O sea No he entendido este último juego Pero hemos quedado terceros Así que por lo tanto Hemos quedado primeros You are the winner Y aquí estamos gente Aquí estamos primeros En el sodio Madre mía Esta música Pimba 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 Y nada más que comentaros chicos Hemos quedado primeros La verdad Bastante bien Así que Pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado este mini juego Vuelvo a deciros Una cantidad de cosas Impresionantes Os voy a comentar Las cositas que tenía pensado deciros antes Que a lo mejor no os dije Del todo Y es que Todavía no he presentado mi skin Tengo pensado hacer un vídeo Exclusivamente para mi skin Ya que Esta skin que estáis viendo aquí Vale Esta skin Me la ha hecho un suscriptor Y me la ha enviado por correo Eh Sinceramente Ahora mismo no me acuerdo del nombre Eh Pero de todos modos Haré un vídeo especial Enseñando la skin Que aunque ya la estáis viendo Quiero hacer un vídeo Que se titula así en plan Mi skin Y jugar una partida Exclusivamente Eh Enseñando todo el rato mi skin Y diréis Pero como vas a jugar una partida Enseñando todo el rato tu skin Pues va a ser a la vez Que una partida va a ser un reto Porque voy a jugar la partida En F5 Pero una en F5 Si la voy a jugar así Me quitaré la capa Haré así Y jugaremos la partida En F5 Vale Eso es súper difícil Por lo menos para mi Así que va a ser un reto Para navidad Bastante divertido Y de paso enseñamos bastante La skin que me ha hecho este suscriptor Que ya os digo Que en el vídeo comentaré su nombre Porque tengo que revisar el correo Y muchas gracias desde aquí Si estás viendo este vídeo tú Muchas gracias por hacerme la skin Y por enviármela Porque a mi estas cosas de verdad Que me gustan muchísimo Así que Lo último que os quería decir Era que a ver si podíamos llegar A la cifra de los 150 likes 150 puñitos arriba Sé que son muchos Pero es que nosotros en el canal Ya somos bastantes Somos más de 3000 personitas Y yo creo que 150 manitas arriba No es tan complicado Y creo que podéis de sobra Así que lo dicho Espero que os reventéis El botón de like Compartidlo con todo el mundo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Y para todos aquellos Que aún sigáis viendo el vídeo Y os hayáis quedado hasta el final Que no creo que todo el mundo Lo haya hecho Pues os voy a comentar Una cosita bastante especial Que tenía ya preparada Entre comillas Y que quería comentaros Desde hace unos días Y es que quiero hacer Por así decirlo No es un concurso Pero o sea Es el premio Entre comillas Es que os menciono Al final de un vídeo Y va a ser una vez a la semana Yo creo O incluso lo haré una vez al mes Depende de si os mola la idea o no Que espero que me lo pongáis Por los comentarios Si os gusta la idea o no Y es que por ejemplo La gente que más apoyo Tenga los comentarios Más likes dé Más los comparta Por sus redes sociales Mis vídeos Pues os nombraré Al final de cada vídeo En plan pues Las 5 personitas Que más los hagan Que más comenten Que más like den Que más lo compartan Por sus redes sociales Y que más vea yo realmente Que están activos Pues nombraré Dándoles las gracias Al final del vídeo Pues sus canales ¿No? O sus nombres O su Twitter Así que bueno Básicamente era comentaros esto A ver si os gusta la idea En plan Por así decirlo No es que no es un concurso Pero imaginaros Ya que otra gente lo tiene Pues imaginaros Que hago el Homer del mes Por ejemplo Que no tengo ni idea Me lo estoy inventando ¿Sabes? Pero que molaría una cosa así Divertida ¿Sabes? Que en plan cada mes Hubiese una persona Que se lleva Una cosa especial de mi parte Por así decirlo Por ese apoyo Que me da realmente Día a día Así que bueno Espero que os haya gustado la idea Si os ponedme en los comentarios Que os parece Y nada más comentaros Que nos vemos en el siguiente vídeo Que a partir de ahora Sabéis que tendréis Dos vídeos diarios El horario no lo es exacto Igual hago un vídeo Anunciándoos los horarios Pero bueno Tendréis dos vídeos diarios Así que espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós